Es un buen tipo, mi viejo Y ando solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir a hablarlo Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mi aquí no pinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas cierto Como reentonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos muertos Y una vida pesada La edad de mi vecina Sin ganada, sin ganada ni con pasas Yo tengo los años nuevos Mi maravilloso, mi maravilloso El dolor lo llevo dentro Y tiene la historia, sin ganada ni con pasas Es un buen tipo, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Es un buen tipo, mi viejo Es un buen tipo, mi viejo Es un buen tipo, mi viejo